Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque me decía error, le di reintentar y se tardó un poquito. No sé si porque entré a otra cuenta hace rato sin cerrar esta sesión. No sé, pero bueno, ya estamos chicos. Nada más que lleguen sus compañeros. Memo, ¿cómo andas? Memo. Memo, ¿dónde estás? Guillermo. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal David? Ahora vamos a dar unos minutitos a que lleguen sus compañeros, algunos más. Y ya empezamos, ¿ok? Vamos a dar un minutito más nada más, chicos. Marisa, ¿cómo estás? Buenos días, Marisa. Marisa. ¿Quién falta? Ah, tú ya estás aquí, David. Te lo tengo acá, perdón. David. Es que te lo tengo, te lo había anotado, pero ya vi que sí estás en la lista. Falta Pablo, Pepe, Jime y Steven. Ok, chicos. Vamos empezando ya. Acuérdense, la semana pasada nos quedamos en esto de la passive voice. La voz pasiva. Acuérdense que, ahí están viendo el diagrama en la pantalla. Jime, ¿cómo andas? Justo al tiempo. Jime. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, Pablo. Pablo, Jime y ya nada más falta Félix, ¿verdad? Pepe. Bueno, Pepe y Steven. Los dos Pepes. Este, les decía, están viendo el diagrama, supongo que ya lo tienen anotado y todo, sobre la passive voice. Acuérdense, la passive voice es una, un modo de hablar, tanto en inglés como en español, donde no se resalta el sujeto, sino el objeto de denunciado, ¿ok? Entonces, ahí, en la voz activa, que es la voz que utilizamos normalmente, la forma de hablar que utilizamos normalmente, sería como el de, ese que está hasta arriba, el primer denunciado que tienen en la tabla. Peter builds a house. Ese denunciado está en presente simple. Sí, Uriel, sí. Sí, qué bueno que me recuerden. La próxima semana ya es en presencial, chicos. Ya los veo allá, a la hora de la clase, ¿ok? El próximo martes. Hay el denunciado, está en simple present, Peter builds a house, Peter construye una casa. La voz pasiva no se, no iniciamos porque no se interesa en el sujeto, que es Peter. Se interesa en el objeto del enunciado, es decir, aquel que recibe la acción. ¿Cuál es la acción de este enunciado? Build, construir. Entonces, en vez de fijarnos en el sujeto que es Peter, nos fijamos en el objeto. Por ende, empezamos el enunciado con el objeto. A house, y ahí cambia, is built by Peter. Aquí estamos utilizando el simple present. Vamos a usar el auxiliar en simple present, dependiendo cuál sea el sujeto. En este caso, el sujeto es un singular, una casa. A house. Entonces, usamos is. Si el objeto fuera houses, por ejemplo, un plural, usaríamos are. Y vamos a estar utilizando la forma del presente participio del verbo, ¿ok? No el simple past, el participio. Una casa es construida por Peter, ¿ok? Así es como funciona la passive voice. Esto ya sí lo vimos la semana pasada, si alcanzamos a verlo. Aquí está. Ahí, espérame, que me cerró el... Bueno, me minimizó todo. Tenemos en la forma afirmativa, que es el objeto, el enunciado, más was o were, o is o are, dependiendo en qué tiempo está. Eso sí, fíjense. Ah, bueno, no, perdónenme, me confundí. Estábamos viendo que está passive, present passive voice, presente, voz pasiva en presente, y simple past, passive. Voz pasiva en pasado simple. Entonces, mientras que en el presente estamos usando is o are, aquí vamos a usar was o were, pero lo demás es lo mismo. Empezamos por el objeto, y el verbo sigue estando en pasado participio. Lo único que va a cambiar es el auxiliar, que pasaría de presente a pasado, ¿ok? Nada más. Y en la forma de pregunta, en la forma interrogativa, usaríamos, empezamos, como siempre, con el was o con el were, que es el auxiliar, luego el objeto, ya no el sujeto, y luego el verbo, en pasado participio y el signo de interrogación. ¿Ok? Esa es la estructura de la passive voice, tanto en presente como en pasado. Aquí hay algunos ejemplos, que sí los alcanzamos a ver. The teacher corrected the mistakes. El maestro corrigió los errores. Pasivo. The mistakes were corrected by the teacher. Vean como aquí, el activo está en simple past. The teacher corrected. El maestro corrigió. Entonces, si está en simple past, vamos a usar passive voice en simple past. Entonces, empezamos con el objeto. ¿Quién sufre la acción? ¿Cuál es la acción, por empezar? Corrige. El verbo es corregir. Entonces, ¿quién recibe la acción? El objeto, que son los errores. Entonces, empezamos con eso. The mistakes were, porque es en plural, were corrected by the teacher. Aquí estamos usando la forma participio. Pasado participio, del verbo. Luego, otro ejemplo, que es una pregunta. Did the little boy sell all the candy bars? ¿Cuál es la acción? Sell, vender. ¿Quién recibe esa acción? ¿Quién fue vendido? Las candy bars. ¿Quién es el sujeto? The little boy. Entonces, empezamos con el where. ¿Por qué? Porque candy bars es un plural. Where all the candy bars sold. Vean como en la primera tenemos, como es pregunta, en la voz activa, lo que está en pasado es el auxiliar. Did the little boy. El verbo principal, que es sell, vender, está en presente. Porque como es pregunta, ya está en pasado el auxiliar. Por ende, como está en presente el verbo principal en la voz activa, en la voz pasiva, vamos a usar la forma de pasado participio del verbo. No sell, sino sold. El buy, que bueno, ahí no lo marca la fórmula, pero acuérdense que siempre tienen que poner buy para indicar que van a poner al sujeto. Porque eso significa por el maestro, por el niño, por Loren. Eso es el buy. Eso significa. ¿Ok? Entonces, where all the candy bars sold by the little boy, fueron todas las barras de dulce vendidas. Vean como está en participio. Por el niño, esa es la voz pasiva. Y otro ejemplo, ahora en negativo, Loren didn't eat any apples. Loren no comió ninguna manzana. E igual, lo que está en negativo es el auxiliar, que también está en pasado, didn't, y el verbo principal es eat. Por ende, como el any apples es el objeto, ninguna manzana fue comida, ponemos no apples, where, porque es plural, eaten, es el participio de eat, by Loren, por Loren. Bueno, ninguna manzana fue comida por Loren. ¿Ok, chicos? Así que, ya habiendo visto que eso se nos quedó pendiente la semana pasada, ¿cómo se dice? Resuelvan. Estaba viendo si nos lo hicimos, pero no, nos lo hicimos. Este, resuelvan este ejercicio, chicos. Diez minutitos, a las 9.20. Empezamos a revisar. ¿Ok? Así que, ahí, perdón, le bajé la luz. Denle, chicos, cualquier duda, aquí estoy en el chat, pónganme su respuesta. Su pregunta, perdón. Y en diez minutos la checamos. A las 9.21. Denle. El Cienso de la Ciudad 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 de la Ciudad. Gracias. 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 ¿Cuál sería la respuesta de la número 1? Exacto, Mau, presente, muy bien ¿Y cómo quedaría la forma? O sea, ¿la respuesta cuál sería? Como ya le están dando el sujeto Solo tienen que escribir dos palabras sobre la línea Que es el auxiliar y la forma del verbo El verbo en participio ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría chicos? Venga, venga, venga ¿Cómo quedaría? Muy bien, Mau ¿Cuántos periódicos son impresos? Vean cómo incluso en español funciona igual Son impresos Muy bien, Mau Luego la segunda Who, display y el verbo write El display, esta obra, es el objeto Y el verbo es write No hay un sujeto porque se los está preguntando ¿Quién escribió? O ¿Por quién fue escrita esta obra? Sería la versión en español ¿Por quién fue escrita? Entonces no hay un sujeto ¿Cómo quedaría entonces? Por eso está terminando con el by Por ¿Por quién fue escrita? ¿Cómo quedaría? Y ojo, si ya fue escrita Porque ahí en el anterior dice Son impresos cada día Es presente Pero si aquí ya fue escrita la obra ¿En qué tiempo está? ¿Cómo quedaría entonces? ¿Cómo quedaría chicos? La número 2 Casi, Mau Sería Who was this play written? Bien, checa Quedaría Who was Acuérdate que va primero el sujeto En este caso sí Necesitaremos el was Porque es una pregunta Pero quitando eso Eso es porque es pregunta ¿No? Entonces Who was this play Este es el objeto Con el que empezaremos Who was this play Y ahora sí El verbo en participio Who was this play written by ¿Por quién fue escrita esta obra? Bien, Mau Luego la 3 Es German Blank speaking Germany Austria and part of Switzerland El alemán es hablado en Alemania Austria y parte de Suecia Entonces ¿Cómo sería esa? ¿Cómo quedaría esta? ¿Te está diciendo que lo hablan? ¿O que lo hablaron? Entonces ¿Cómo quedaría? La número 3 German es el objeto El idioma Alemán Es el objeto Del enunciado El sujeto sería Germany, Austria and part of Switzerland ¿Cómo quedaría, chavos? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Venga chicos Piensen Spoken ¿Te falta algo? Si es spoken, dime El verbo está bien Pero te hace falta algo Te hace falta el auxiliar que es German singular o plural, exacto German is spoken bien chicos, los dos acuérdate Jiménez, el auxiliar y el vero en esta, en la dos fue un poquito diferente porque porque era pregunta, pero incluso ve como aquí está el auxiliar was, luego tendrían el objeto que aquí no se lo dieron a diferencia, aquí por ejemplo si les dieron el objeto en la anterior, aquí yo creo que se les pasó el objeto aquí era display, pero por eso tuvieron que escribirlo, pero ven aquí está el auxiliar y el verbo written, acá abajo igual como no es pregunta, pues es más claro, el objeto es German, el auxiliar es is, porque es singular y porque estamos en presente y spoken, que es el verbo en participio bien chicos, luego the royal wedding blank watched by millions of people in 2011 o sea es algo que ya ocurrió, como quedaría la la 4 was watched, bien muy bien chicos, was watched ay, espérame, me equivoqué de pantalla the royal wedding was watched porque was, ay, me estoy escribiendo en el OBS este, porque was watched y no is watched, porque le estaba diciendo que en 2011, o sea, ya pasó bien chicos, luego la 5, nowadays ojo, nowadays a lot of computers que tienen el verbo make en Korea como quedaría esa bien maú, marisa, jime super bien au, como quedaría la 5 are made perfecto, jime are made, porque porque dice nowadays hoy en día, perfecto are made luego, the harry potter films blank not direct by steven spielberg aquí como va aquí tienen dos opciones aquí podrían ser dos presente o pasado y como quedaría el verbo porque tienen ahí un negativo como quedaría la 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 6 está bien Maria, no te preocupes así ya vi que dice armadre exacto, bien marisa puede ser weren't directed o aren't directed porque aunque es algo que ya pasó son películas que se siguen viendo entonces puede ser tanto presente exacto como puso maú o pasado como puso marisa bien chicos, cualquiera de las dos puede ser the harry potter films aren't o también weren't cualquiera de las dos es correcta ese del que si no cambia es directed que como es un verbo regular únicamente le ponen et y listo ya es el participio bien chicos luego how much blank paper recycled in Poland each year vean es pregunta pueden basarse un poco en la 2 y en la 1 para ver como van a responder las 7 y Gracias. Y EastPaperRecycle dice Mau. Espérame, ¿dónde estoy? Ayayayayay. está dejamos casi es jamón paper is reciclado pero bien bien más poquito con eso son detallitos pero y es cuestión de práctica how much paper is reciclado cuánto papel es reciclado en polonia cada bien luego tienen in the uk alcohol blank not sell to anyone under 18 it's against the law como quedaría este chico la número 8 y es la última como quedaría está más sencillo porque es afirmativa no es pregunta cómo quedaría entonces isn't sold o is not cualquiera de las dos bien mal alcohol is not sold to anyone under 18 bien chicos ya ven no es difícil la passive voice no es difícil bien chicos nada si quieren denle otro repaso en su casa pero ya quedó claro muy bien ahora vamos con las relative clauses este tema es un poco es sencillo aunque un poco aburrido lo que sí es que pongan atención porque sí sí se utiliza bastante como su propio nombre no verdad perdón como su propio nombre indica las defining relative clauses ofrecen información esencial para definir o identificar a la persona o cosa de la que estamos hablando para eso sirven las relative clauses entonces para determinar cuando estás hablando de un grupo grande de objetos o de sujetos te sirve para resaltar a una digamos una parte de ese de ese todo por ejemplo dogs that like cats are very unusual ahí la relative clause es that en español sería los perros a los que les gustan los gatos son muy inusuales ese a los que sería la relative clause es that porque si quitan ese that sería está bien me voy a darles los repasos que quieras en el en el si quitas el that si quitas la relative clause sería dogs like cats are very unusual o sea que a todos los perros les gustan los gatos y no estás haciendo resaltando de todos los perros estás resaltando a aquellos a los que sí les agradan los gatos ok porque si quitan el relative clause te digo estás diciendo que a todos los perros les gustan los gatos y no es así ok las defining relative clauses están compuestas por un nombre relativo que a veces se omite un verbo y otros elementos opcionales como el sujeto o el objeto del verbo ahorita van a ver esto luego está un poco rebuscado la explicación pero ahorita lo van a entender por ejemplo children who hate chocolate are uncommon los niños que odian el chocolate son poco comunes ahí cuál es el sujeto children el verbo sería hate y el objeto chocolate cuál es la relative clause who ahí no están hablando están diciendo que a todos los niños odian el chocolate están resaltando al grupo de niños que odian el chocolate ok entonces para eso silver la relative clause el concepto les digo es muy sencillo es solamente identificar o resaltar a un grupo pequeño de otro grupo más grande they live in a house whose roof is full of holes ellos viven en una casa cuyo techo está llena de hoyos ahí no están hablando de la casa únicamente están hablando del techo de la casa y el techo digamos que es como le pertenece a la casa no por eso usamos juz ellos viven en una casa cuyo techo está lleno de hoyos no te están describiendo la casa a lo mejor la casa está impecable a lo mejor la casa está peor que el techo pero no lo están diciendo en el enunciado lo que están diciendo es que el techo está lleno de hoyos luego an elephant is an animal that lives in the hot countries un elefante es un animal que vive en países muy calurosos no aquí cuál es la relative clause that entonces no te están diciendo que todos los animales viven en 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 lugares calurosos te están especificando que el elefante es un animal que vive en un clima caluroso entonces cuál es la relative clause that que let's go to a country where the sun always shines vamos a un país en donde el sol siempre bridge cuál es la relative clause where en donde no te está diciendo que vayamos a cualquier país está diciendo que vayamos a un país en donde el sol siempre esté brillando ok y luego de reason why i came here today is not important la razón por la que vine hoy no es importante cuál es la relative clause why por la que si se fijan resalta la relative clause resalta o enfatiza un digamos un objeto un sujeto o en este caso bueno si no es un objeto que es la razón la sobresalta de un de uno más grande o la define como dice luego los siguientes pronombres relativos se utilizan en las proposiciones relativas especificativas que es eso se colocan al principio al principio de la oración del relativo y hacen referencia a un nombre que los precede en la oración principal es lo que les venía diciendo aquí están así todo este chorro es para ver para que entiendan todo esto es esas palabras que les venía diciendo que les digo who es la relative clause where es la relative clause es aquí están los ejemplos cuáles son los relative clauses que van a usar tenemos de sujeto podemos usar who o that bueno para empezar en casi todas podemos usar that pero es como muy básico como muy de inglés básico o sea mejor traten de usar las específicas por ejemplo en vez de cuando están diciendo el sujeto que asaltó la tienda huyó podrían decir the guy who robbed the store runaway esa es la opción correcta digamos la opción avanzada the guy who robbed el hombre que robó pero si dices the guy that robbed the store runaway está también bien significa lo mismo es correcta pero que uses that en ver en vez de who pues como que si se vuelve un poco pues básico es como en español que dices el sujeto quien robó la tienda huyó se oye mejor que decir el sujeto que robó es lo mismo en inglés entonces si están hablando la relative clause hace referencia a un sujeto a una persona se usa ju o se usa dat si se hace referencia a un objeto a una cosa se usa which o dat les digo cualquiera de las dos es correcto pero el dat es como más de inglés básico cuando se habla de objetos o sea que está realzando a un objeto no una persona se usa ju hum o dat en caso de una cosa siendo siendo un objeto se usa huich o dat es lo mismo que en sujeto y de posesión cuando algo le pertenece a alguien o en el caso de la casa por ejemplo que no le pertenece como tal el techo a la casa porque la casa no está viva pero pertenece pero forma parte de la casa se usa hus que significa cuyo la casa cuyo dueño bla 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 eso significa hus hablando del lugar el la relative clause que vamos a usar es where no the place where this happen el lugar donde esto ocurrió tiempo que es when por ejemplo i will meet you when the sun comes out te veré cuando el sol salga when estamos hablando de tiempo está especificando cuando nos vemos cuando salga el sol y el motivo why the reason why i came here la razón por la que viene hoy ok eso es guay ellos usamos ahí usamos guay como relative clause aquí es lo mismo who quien that que o aquel whom quien pero vean como en pregunta porque tiene acento which cual y whose cuyo lo que les decía esa que omita no es lo que les dije ahorita que todas se puede usar dat pero se oye mejor el que le toque aquí hay algunos ejemplos dice there's something oh perdón chicos there's something that you should know que también ese dat lo podemos quitar esos ejemplos que están ahí que tienen el dat en paréntesis es porque se puede quitar como saben cuando se puede quitar porque está no está afectando al sujeto de la oración sino al objeto por ejemplo ahí there's something that you should know quien es el sujeto ahí you cual es el objeto something y a quien de quien va después el dat si el dat está después del objeto en este caso something se puede quitar si no no porque pierde sentido denunciado ok pero si lo dejan no está mal solo es un poco más avanzado quitar ok there's something that you should know lo quitas y significa lo mismo de hecho se ve mejor y se oye mejor en la de abajo igual it was the best film that i've ever seen ahí cual es el sujeto i cual es el objeto the film la película el dat está después del objeto del sujeto del objeto film entonces se puede quitar pero por ejemplo en el de abajo do you have anything that will help my throat ahí cual es el objeto my throat mi garganta y el sujeto you do you have entonces donde está el el la relative clause que es dat después del sujeto no del objeto entonces no se puede quitar everything that you see seems silly to me ahí el sujeto es you el objeto everything entonces como está después de everything si se puede quitar nothing that anyone does can replace my lost bag lo mismo y luego i'm sorry but that is all that i can say ahí donde está está después del objeto que es all el objeto es all el sujeto es i entonces como está después del objeto podemos quitar el that ok chicos está sencillito y ahora un ejercicio déjenme ver es que hay uno que luego les quito entonces vamos a brincarnos es que este ejercicio está mal hecho por eso no me lo brinco porque ya van ya van dos grupos que lo hacemos y está mal hecho no tiene mucho que ver con el con esto entonces vamos a brincarnos este ejercicio queda claro chicos las relative clauses está muy fácil está muy muy fácil en realidad el tema tiene alguna duda sobre las relative clauses chicos antes de pasar este otro tema de vocabulario dudas no perfecto no si es que está muy fácil funciona igual exactamente igual que funciona en español ok no más déjenme lo que van copiando lo que van tomando fotos dejen abro mi ventana porque ya está haciendo calor ahorita rex da mi chance dame dos segundos ya listo chicos ya estaba encerrando el calor ya me estaba dando su fe ok entonces vamos con este vocabulario si no hay dudas con las relative clauses technology tecnología tenemos ahí flash drive que es el usb nada más en español decimos usb es perfectísimo memo en español decimos usb pero en inglés si se dice flash drive de hecho cuando meten uno a la computadora dice flash drive tienen mouse que le decimos también así en español el ratón el mouse computer battery 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 si es battery no battery si es battery que es la pila projector el proyector ojo que va con j projector acuérdense las pronunciaciones en inglés son diferentes entonces como aquí es un sonido fuerte si es con j projector luego tienen headphones que son audífonos headphones que aquí por ejemplo en español en español latino es igual decir audífonos que no los tengo aquí pero los de casco y los audífonos chiquitos los chícharos a los dos les damos audífonos pero en inglés y por ejemplo en castellano si se diferencian los grandes les dicen cascos los españoles y los chiquitos les dicen audífonos y en inglés headphones son los grandotes los cascos los de diadema y los earphones son los chiquitos bueno que ahora son airpods ya les cambiaron el nombre pero antes eran los earphones son diferentes ok luego car es coche ahí no hay problema cámara que no es cámara es camera ok keyboard teclado no hay problema socket que es el enchufe decimos el enchufe de la luz washing machine es la lavadora son dos palabras diferentes separadas luego loudspeaker que es este bocina iron iron como sustantivo es planche ya lo habíamos visto printer impresora rocket es cohete plane avión mobile phone no es móvil se pronuncia mobile y se escribe mobile mobile phone fridge que es la abreviatura de refrigerator es como si dijera refri fridge laptop dish washer que es la lavavajillas vacuum cleaner que es la aspiradora se pronuncia vacuum no vacuum es vacuum y vean que es una palabra difícil porque va con dos u o sea es v a c u u m vacuum cleaner aspiradora cooker que es la estufa camcorder que es la grabadora de cámara de mano y plug que es el pues el el como se le llama pues el cable es lo que entra en el enchufe si es que es cable el contacto es no le dicen en español es bastante sencillo vamos a brincarnos este ejercicio está muy fácil un pequeño repaso de los gerunds los gerundios que bueno ustedes ya lo tienen más que manejado los gerundios acuérdense son los verbos que terminan en ing son el equivalente o la versión en inglés de los que en español terminan con ando endo oyendo por ejemplo comprando comprando andando escupiendo esos son los gerundios aquí está más fácil porque solo hay una terminación ing ing y listo el gerundio de los verbos ingleses se escribe exactamente igual que el presente participio también nombrado presente continuo o progresivo entender en qué se diferencian ambas formas es realmente útil el gerund siempre cumple las mismas funciones que el nombre o sujeto a pesar de parecer un verbo ah bueno aquí ya no lo estamos usando como verbo lo estamos usando como una acción ahorita van a ver a qué me refiero o sea aquí no lo vamos a estar o sea bueno si es un verbo pero sobre todo estamos como decía la descripción lo estamos usando como sujeto de denunciado por ejemplo dice eating people is wrong en español cuando hablamos de esto cuando hablamos de acciones como sujetos denunciado usamos infinitivo por eso decía que se escribe como infinitivo en español en español dices comer gente es malo comer vean como está en infinitivo es decir sin conjugar comer gente es malo no está en presente no está en pasado no está en futuro está en infinitivo comer gente es malo pero en inglés no dices eat people is wrong dices eating people is wrong ok esa es la diferencia aquí estamos usando el gerundio como sujeto de denunciado como una acción como una actividad no como una acción como una actividad ok hunting tigers is dangerous cazar tigres es peligroso de nuevo hunting flying makes me nervous volar me pone nervioso flying otra vez gerundio brushing your teeth is important cepillarte los dientes es importante smoking causes lung cancer fumar causa o provoca cáncer de pulmón luego el gerundio como complemento del verb to be ahí se trabó esto como complemento del verb to be one of his duties he's is attending meetings ahí tenemos one of his duties is ahí tenemos el verb to be is es y que tenemos después un gerundio esto también en español lo usamos en vez del gerundio infinitivo uno de sus deberes o una de sus tareas es atender las llamadas bueno las reuniones ok entonces aquí también no vayan a si quieren decir algo un enunciado como este de aquí una de sus obligaciones es atender reuniones no vamos a usar infinitivos no vamos a decir one of his duties is to attend meetings no eso está mal no usamos el infinitivo en inglés usamos el gerundio ok tienen ahí la parte más difícil acerca del inglés es comprender el gerundio de nuevo ahí es comprender está en infinitivo como lo ponemos correctamente en inglés the hardest thing about learning english is understanding the gerund y ya por último tenemos uno de los placeres de la vida es tener el desayuno de la cama es tener otra vez en infinitivo acá como lo ponemos one of life's pleasures is having breakfast in bed vean como todas están predecidos todos si se dice predecidos bueno antes de todos los gerundios tenemos un verb to be un is también puede ser si es plural pues tendríamos un are pero vamos a usar gerundios ok chicos luego el gerund después de una preposición por ejemplo can you sneeze without opening your mouth ¿cuáles son las preposiciones? las mismas que en español aquí es sin without podrías estornudar sin abrir la boca vean como otra vez aquí en español usamos verbos infinitivos podrías estornudar sin abrir que es infinitivo no está conjugando no está conjugado sin abrir la boca can you sneeze without opening your mouth no es without open es without opening ok luego she's good at painting ella es buena pintando bueno ahí sí por ejemplo es en español si tiene un gerundio ella es buena pintando she avoided him by walking on the opposite side of the road ahí tenemos la preposición by ¿cuál es el gerundio? walking ella lo evitó al caminar del lado opuesto de la banqueta luego déjenme ver ajá el gerund después del phrasal verb ¿cuál es el phrasal verb? lo vamos a ver en inglés 5 para ustedes el próximo cuatri el phrasal verb es un verbo que está conformado por un verbo y una preposición o un verbo y otra palabra aquí el phrasal verb es give up son el phrasal verb son el conjunto de dos palabras o de tres hay algunas de tres algunas de cuatro pero la mayoría son de dos que por separado significa una cosa cada palabra y ya juntas significan otra completamente diferente o sea los phrasal verbs es lo que vamos a ver el próximo cuatrimestre se lo tienen que aprender de memoria porque no o sea si tú quieres deducir el significado del phrasal verb por el significado de las palabras individuales no vas a poder si nunca lo has visto por ejemplo give up si lo traduces literalmente es dar arriba give up pero no significa eso give up significa rendirse o abandonar o renunciar el phrasal verb ya juntas esas dos palabras give y up ese verbo y esa preposición se forma un significado completamente diferente que tú no puedes deducir por eso se aprenden de memoria entonces ese es un phrasal verb cuando el gerund va después de uno de estos también cuando se habla de una actividad después de uno de estos phrasal verbs se utiliza un gerundio when will you give up smoking cuando vas a dejar de fumar y vean como en español otra vez estamos usando infinitivo cuando dejarás de fumar luego tienen she always puts off going to the dentist aquí el phrasal verb es put off que significa posponer ella siempre pospone ir al dentista she always puts off y cuál es el gerundio going no es ir como acá ella siempre propone ir pospone perdón ir al dentista acá es going ok luego he kept on asking for money él continuó pidiendo dinero ahí cuál es el phrasal verb kept on que es el pasado de keep on kept on y el gerundio asking luego Jim ended up buying a new TV after his old one broke cuál es el el phrasal verb end up terminó ended up cuál es el gerundio buying Jim terminó comprando ahí por ejemplo si usamos un gerundio en español Jim terminó comprando ok pero ese es el uso del phrasal del gerundio luego en nombres compuestos nombres compuestos de actividades por ejemplo driving lesson driving lesson es un nombre compuesto o un sustantivo compuesto porque está compuesto de dos palabras driving lesson en español decimos clases de manejo son tres palabras clases de manejo acá son solo dos driving lessons ¿por qué? porque el driving como gerundio ah miren sí aquí está como gerundio para describir la lección de qué es de manejo pero no dices lección de manejo dices driving lesson luego deja swimming pool in the backyard swimming pool bueno en español no decimos alberca de nadar pero aquí está especificado de esa forma tenemos el swimming que ese es el gerundio y finalmente ahí de nuevo cuál es el el nombre compuesto running shoes tenis de correr entonces vean cómo running es un gerundio luego el gerundio tras determinadas expresiones bueno estas no las podemos duplicar estas son las podemos ir viendo conforme vayan saliendo y déjame ver qué es esto a las tag questions question tags bueno primero les doy su su descanso chicos de 9.50 a las 10 en punto los veo para empezar ya con este tema para que veo que están un poco dormidos para que despierten porque nos toca otro ejercicio entonces 10 minutos los veo aquí a las 10 en punto chicos tómense 10 minutillos vayan al baño lo que tengan que hacer ahorita nos vemos y Gracias. 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 Listo, chicos. Ya quién anda por acá. Ya para seguir con esto de las question tags. O tag questions. Listo. Perfecto, Mau. Tiene más anda por aquí. Mientras Uriel Marisa. Que vamos empezando, chicos. Este de las question tags está muy sencillo el tema. Tiene un poco que ver, o lo vamos a usar un poco de alegoría, de metáfora para entenderlo, los números positivos y negativos de matemáticas. Un tema muy sencillo. Es muy fácil, pero pongan atención. Porque sí, como en todo en inglés, son pocos elementos, pero no te puede faltar uno solo. Porque si te falta, ya está mal. ¿Ok? Entonces, las tag questions son preguntas que se usan para confirmar un enunciado. Por ejemplo, en español decimos, tú viniste ayer, ¿no? Usamos ese no como una pregunta adicional al final del enunciado como para confirmarlo. Para que la otra persona te diga, sí, sí vine ayer o no, no vine ayer. O que te digan, ustedes son novios, ¿no? O son hermanos, ¿no? Entonces, eso es la tag question. Pero en inglés no decimos no. En inglés vamos a usar algo un poco más complejo que el no. Perfectísimo, Memo. Entonces, para formar una tag question, un question tag, empiezas con la oración que piensas que es verdad. O sea, un enunciado afirmativo. You speak Spanish. Tú hablas español. Es una afirmación. El tag, es decir, la parte de la oración que va a formular la pregunta, se forma utilizando un verbo auxiliar en negativo, si el enunciado es afirmativo, o en afirmativo si el enunciado es negativo. Se ve un poco enredado, ahorita les pongo un ejemplo. Y él se repite el sujeto que estén utilizando. Ahí es el ejemplo. You speak Spanish. Esa es la afirmación. Tú hablas español. Si fuera español, diríamos, tú hablas español, ¿no? Ese no. Aquí, you speak Spanish. Aquí no va a ser otro enunciado. Ahí mismo ponemos una coma. You speak Spanish. Coma. El auxiliar que vamos a utilizar. Necesitamos un auxiliar y un sujeto. Solo son dos cosas que necesitamos. Auxiliar y sujeto. Ese auxiliar, te lo está dando el mismo enunciado. Lo que les vengo diciendo desde el nivel uno. Si pareciera que no tienen auxiliar, es porque el auxiliar es un verb to do. Hay algunos que, por ejemplo, van a decir, you have a brother. Haven't you, por ejemplo. Ahí tienen un auxiliar have. Aquí, en you speak Spanish, dicen, oye, no hay auxiliar. Si no se ve, si no tienen un verb to be, o sea, un amizar, si no tienen un verb to do, o un verb to have, si no tienen nada de eso que se vea, es do, siempre. Que es lo que les vengo diciendo desde el principio. Entonces, you speak Spanish. Es afirmativo. Es como si ahí tuvieran un do que no se ve. You do speak Spanish. Entonces, como está en afirmativo, you do pasa como negativo a la parte de la tag question. ¿Ok? Entonces, ya no es do, es don't. Y el sujeto es el mismo que tenían. You. Y se pone signo de interrogación. Lo único cambio que puede haber es, si el sujeto que tienen es un pronombre propio, o sea, que en vez de you fuera memo, speak Spanish, sería don't, doesn't, porque es tercera persona, doesn't he, ya no sería memo. O sea, siempre en la tag question no van a tener pronombres propios. Siempre van a ser pronombres personales. ¿Ok? I, you, he, she, they, bla, 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 bla. ¿Ok? Es muy sencillo. Entonces, lo único que necesitan es auxiliar y sujeto y el signo de interrogación. No se les vaya a olvidar el signo. Entonces, el auxiliar, ¿de dónde lo sacan? De ahí mismo del enunciado. Puede que se vea. Puede que sea un verb to be, un verb to do, un verb to have, un should, un need, por ejemplo. Si se ve, pues nada, lo pasan. Si está positivo, pasa negativo. Si está en negativo, lo pasan positivo. Y ya. Si no se ve, es un verb to do. Y el sujeto es el mismo que le está dando la oración. Nada más. Es lo único que necesitan. Bien, aquí hay más ejemplos por si les quedó duda. Ahí tenemos las afirmativas junto con los negativos. Vamos primero. Del lado izquierdo de la tabla dice, el verbo auxiliar en el tag es negativo. O sea, tenemos enunciado afirmativo. Tenemos, you are a teacher. Esa es la afirmación. Tú eres maestro. You are a teacher. Coma. Como tenemos, ahí por ejemplo está, es visible el auxiliar, porque tenemos un verb to be. You are. Ahí tenemos el are. Está en afirmativo. Are. ¿Cómo pasa entonces a la tag question? Negativo. Aren't. ¿Y cuál es el sujeto? You. Entonces, aren't you y el signo de interrogación. Y nada más. Si se fijan, no tienen que inventar palabras ni sacarlos de ningún lado. Ya se lo está dando el mismo enunciado. Ok. Nada más es cuestión que pongan atención y lean bien a lo que tienen. Luego, hay otro ejemplo abajo. He's tired. Tienen un he. El sujeto es he. ¿Y cuál es el auxiliar? Un verb to be. Is. Entonces, si tienen he is tired, ¿cómo pasa? Tienen is. Pasa como isn't. Y tienen el he. Pasa como he. Y el signo de interrogación. ¿No? Del otro lado tienen el, este, ¿cómo se llama? El ejemplo en, al revés, que la afirmación es negativa. Y, por ende, el tag question, el auxiliar, pasa como positivo. Entonces, tienen you aren't a teacher. Tú no eres un maestro. You aren't a teacher. Tienes aren't. Es negativo el auxiliar. Entonces, pasa como positivo. Por eso les digo que vamos a usar como alegoría los números negativos y positivos. Are y el sujeto you. Y signo de interrogación. Listo. No hay que hacerle más. No tiene mayor ciencia. Luego tienen otro. He isn't tired. Entonces, si tienen isn't, un verb to be, ¿cómo pasa? Como is, afirmativo. Y el sujeto es el mismo. He. He isn't tired. Is he. Y listo. Para de contar. Y eso funciona exactamente igual, pero puede estar no solo en presente. También puede estar en pasado, o en presente perfecto, o en futuro. Por ejemplo, bueno, ya vimos en presente. Vamos al tiempo pasado. He went to school. Ahí no tienen, no se ve, no tienen un auxiliar. Entonces, ¿qué va a ser? Verb to do. Entonces, he went to school. Está en pasado. Él fue a la escuela. No. Entonces, si está went en pasado, vamos a usar el auxiliar en pasado. Está went, es afirmativo. Vamos a usar lo negativo. Didn't he. ¿Ok? Y lo mismo al revés para el negativo. Está didn't, pasa como did. Ahí, por ejemplo, sí. Si fuera negativo, pues forzosamente vas a tener el auxiliar did. Did, porque va a ser did not. Entonces, ahí si lo tienes, el didn't se convierte en did. Más sencillo. En presente perfecto, por ejemplo, presente perfecto, perdón, por ejemplo, tenemos you have finished. Have finished. Ahí sí tienes un auxiliar, que es el verb to have. Como ya lo tienes en positivo, pasa como negativo. Haven't. Y el sujeto ya lo tienes. Es you. Y listo. ¿Ok? Lo mismo si fuera una tercera persona. He has left. Como es presente perfecto, a fuercita, vas a tener un auxiliar, que es el verb to have. En este caso, como es tercera persona, es he, tenemos has. ¿Cómo pasa? Como hasn't. ¿Y cuál es el sujeto? He. Y pones el signo y listo. Y en futuro, el will sería su, ¿cómo se llama? Su auxiliar. Will. Entonces tenemos she will cook. ¿Cuál es el auxiliar? Will. Está afirmativo, pasa como negativo. Want o will not. Want she. Signo de interrogación. Listo. Está facilísimo este tema, chicos. Nada más es cuestión de que pongan atención. Entonces, hagan este ejercicio, chicos. Complétenlos enunciados. Ah, bueno. Primero un enunciado con... Bueno, nada, estamos a brincarnos. Está muy fácil. Vamos, hagan este de las tag questions. ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. O sea, son once. Diez minutos, chicos. Respóndanlo. Ya les están dando la afirmación y ya les están poniendo la coma y el signo de interrogación. Ustedes lo único que tienen que poner es el auxiliar que necesitan, dependiendo si es afirmativo o negativo. Recuerden, el auxiliar del tag question siempre va a ser opuesto al que tienen en la afirmación. Si la afirmación es afirmativa, el tag es negativo. Si el enunciado es negativo, el tag es afirmativo. ¿Ok? Y el sujeto, que los dos se los está dando el enunciado. No tienen que buscar en ningún otro lado. El enunciado mismo se los está dando. Y acuérdense que si tienen un sujeto en pronombre propio, por ejemplo, como en la tres que dice Kevin, o en la que dice John and Max, o la última que dice Mary, ahí tienen un pronombre personal. Entonces, no va a pasar como el pronombre... Perdón, tienen un pronombre propio. No va a pasar como pronombre propio en la tag question. Va a pasar como personal. O sea, en vez de Kevin, va a decir he. En vez de John and Max, va a decir they. ¿Ok, chavos? Entonces, denle, chavos, son 10 con 9 a las 10 con 19. Empezamos a revisar este ejercicio. Cualquier duda, ¿qué estoy? Vayan resolviéndolo. Está muy fácil. A lo mejor salen errorcitos, pero ahorita los checamos. Denle, chicos. Y también, fíjense en qué tiempo está. Por ejemplo, el primero. El primero está en presente continuo. Pero, como está en presente, el auxiliar, que es is, va a quedar en presente. Por ejemplo, el tercero está en futuro. El de you have cleaned está en present perfect. Entonces, fíjense bien en qué tiempo está y resuélvanlo, chicos. Ya, bueno, ya son 10 con 10. A las 10 con 20 empezamos a checarlo, ¿ok? Denle. Gracias. 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 ¿Cómo quedaría la primera? En presente continuo. En presente continuo, pero progresivo, lo que importa es el auxiliar que está en presente. Entonces, por eso es isn't she. Sí, muy bien, mamá. Luego, la segunda. We often watch TV in the afternoon. Ojo ahí, con el auxiliar. We often watch TV in the afternoon. Chéquense el auxiliar y chéquense el tiempo. El tiempo gramatical. Don't we. Exacto. We often watch TV, don't we. Don't we. Perfecto, mamá. Luego. Kevin will come tonight. ¿Cómo quedaría ese? ¿Cómo quedaría ese? Won't he. Exactamente. Muy bien, mamá. Creo que sí quedó claro el tema. Won't he. Perfecto. Luego. I'm clever. Blank. Estas a lo mejor tienen algún problema. A ver, quiero ver qué ponen. Porque esta, como es en primera persona, tiene una estructura un poquito diferente. A ver, quiero ver cómo lo ponen. En cuenta que esta combinada es la cámara, como voy a abrirse en el tratamiento de algún eterno. De forma no estable administration. Estoy hermoso. Te vamos a ver cómo lo ponen adelante. Pa' ¿Cómo quedaría, chicos? A ver, la 3, la 4, perdón No, no, Jimé Acuerde que tiene que ser negativo En este caso, porque tenemos positivo I am, entonces, ¿cómo pasaría negativo? Aparte que, acuérdate que El orden va a ser diferente, chécate las Otras 3, no está Sujeto auxiliar Está al revés Entonces, ¿cómo sería? Casi, Mau Casi, muy bien, es am I not Aquí en este caso es un poquito diferente No, no, ahí no sé que me hiciste Estaba muy confuso, no Es casi lo que puso Mau Es am I not Esa es la respuesta correcta Am I not ¿Ok? Bien, Mau Casi, casi la tinaste Luego la otra, ahí We often watch TV Ah, chingada Esa se repitió, esa ignórenlo La siguiente You have cleaned your bike Exacto, exacto, Jimé Am I not Súper Luego la otra, la de John Perdón, la de you have cleaned your bike No había visto que se repitió esa, la de we often watch Cómo quedaría la de you have cleaned You have cleaned haven't you Muy bien, Mau Haven't you Ahí, espera, esa no es Haven't you Súper Mau Luego la siguiente John and Max don't like maths O sea, cómo quedaría, está súper fácil Bien este, Uriel Haven't you Cómo quedaría la siguiente Eh, exacto es do they Ojo, Uriel Lo que tienes que repetir es el sujeto No el verbo Do they Muy bien, Mau Jime Do they Luego, Peter played handball yesterday Ahí en qué tiempo está Ojo Cómo quedaría esa Didn't he Eh, exacto Muy bien, Mau ¿Por qué? Porque está en pasado Play Didn't he Muy bien, Mau Didn't he Luego, they are going home from school Está muy sencilla Cómo queda esa They are going home Bien, Uriel Didn't he Cómo quedaría la siguiente Aren't they Muy bien, Mau Esta estaba muy fácil Aren't Day Súper Ya por último Mary didn't do her homework last Monday Ojo, que ahí puede haber un truquito en el que tal vez caigan Una trampita en la que caigan ¿Cómo quedaría? La última Ya para acabar Did he Did she Ojo, Uriel Porque es Mary Did she Exacto Muy bien, Mau Did she Perfecto, chicos Bien, pues veo que quedó súper claro el tema de los tag questions Les digo que está muy fácil Tag questions me gusta porque es muy sencillo Vamos a ver otro vocabulario más Tome el screen y ya luego lo pasan en limpio en sus notas Está muy fácil, la verdad Computer Computadora Monitor El monitor El monitor No, la pantalla Ah, ok, ok Perfecto, Uriel Si ya se me hacía raro Monitor Eh, Dic Drive Que es el Déjenme ver en el dibujo cuál es Ah, no Disc, perdón Disc Drive Que es el Disket Que le dicen en español Que bueno, ya no existe Ya no se usa desde hace Más de 20 años Pero el Bueno, así como hace 20 años se dejó de usar El Disc Drive Keyboard Que es el teclado Mouse El ratón Hay muchos que se repiten del anterior Printer Impresora Modem Pues es el modem de internet Eh, ah, no es cierto Mira, aquí está el Floppy Disc o Disket Entonces, ¿cuál es el Disc Drive? ¿Dónde está el 3? 3, 3, 3, 3 No encuentro el 3 Ah, sí Ah, eso Ya, ya, ya El Disc Drive Es donde entra el Disket Más bien Disc Drive Luego Floppy O Disc o Disket Que es el cuadro Plano Como el antecesor del CD Más bien Antes del USB Luego Software Es todo lo que sea Pues Programa, ¿no? Portable Computer Es la Laptop Notebook Computer Telephone O Phone Portable Phone Que es el celular O Mobile Phone Answering Machine Que es la contestadora Fax Machine El Fax Camera Zoom Lens Que son los lentes de aumento de la cámara Ahí está el número 17 Creo que es Ajá, el 17 Camera Case Que es el estuche de la cámara Flash Attachment Es el flash Que, bueno Antes era así como el que está ahí Que es como Como un visor Ahorita son un poco más chicos Pero igual hay flash Que tiene más potencia Que de compras como accesorio Tripod El tripod O tripié Film En este caso se refiere a cinta Que ya no se usa La cinta Slide Projector El proyector de diapositivas Que igual ya no se usa Movie Screen Pantalla de Para el cine Electric Typewriter La máquina de escribir eléctrica Electronic Typewriter Calculator Calculadora Adding Machine El Abaco Que ahí no lo veo En el no veo El Adding Machine Pero es el Abaco Voltage Regulator Regulador de voltaje Y Adapter El famoso adaptador Ok chicos Ese nada más es el El este Ah perdón Sí, jime Perdóname No había visto el Déjale Le hago zoom Perdóname Perdóname A ver Dejen ahí Voy a mover esto Déjenme ver Cómo se ve Aquí en el Ahí está Mira jime Por si quieren La imagen Ahorita nada más Les doy unos segunditos Para que le tomen Screen Y les pongo Las letras Esta es la imagen Y Aquí están Las letras Ah fuck Ahí está jime Perdóname No había visto Como estaba en la página De powerpoint De la pantalla Ahí está Ok chicos Déjenme de regreso El tamaño Espero que ya Le hayan tomado Screen Este mouse Ya está Fallando mucho Ahí está Listo Perfecto chicos Gracias jime Entonces Ya son Diez y media Si todavía nos da tiempo De ver otro tema Las multi word verbs Eso Ah Mira No es en inglés Cinco Es aquí donde lo vamos a ver Ay ¿Qué pasó? Sigue Ah Es que le dice zoom Dame acá Dame dos Ahí está ya Creo Ya Ya arregla la pantalla Ahí está Esto No lo vamos a ver Hasta inglés cinco No me acordaba Que aquí ya veíamos Esto de los multi word verbs O los verbos Multipalabras O de varias palabras ¿No? Obviamente saben Que los verbos son Una sola palabra No una acción Play Eat Study Todo eso es un verbo Pero también hay otros verbos Que les digo Que están compuestos Por dos o más palabras Estos son los multi word verbs Son verbos Como dice ahí Que consisten De más de una palabra Hay tres tipos De multi word verbs Que son los prepositional verbs Ahorita vamos a ver Cuáles son Los phrasal verbs Y los phrasal prepositional verbs Muchos de estos multi word verbs Sirven como 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 decirles Como Modismos Por así decirlo O sea Como frases Poco formales ¿No? Eso significa Que no deben ser tomados De manera literal Por eso les digo Que Estos no hay de otra Más que aprendérselos De memoria Porque si ustedes Intentan deducir El significado De alguno de estos Multi word verbs Por lógica No les va a dar Como el que veíamos Hace rato de ejemplo Give up Si tú lo intentas Traducir literalmente En español Give up Sería Dar arriba Pero eso no significa Give up significa Rendirse O abandonar Entonces no tiene como Un significado Literal Ninguno de estos Multi word verbs La única manera De aprendérselos Es de memoria Aquí tenemos algunos Si es que Es en inglés 5 Donde entramos más a detalle Pero aquí Aquí vemos algunos Por ejemplo Run into Run into Si tú lo intentas Traducir así literalmente Español es Correr hacia adentro ¿No? Correr dentro de algo Y no Run into Significa Ahí dice encounter Run into es En español sería algo así Como toparse ¿No? Ahí dice I ran into An old friend At the reunion Me topé con un viejo amigo En la reunión O de Tú vas caminando Caminando en la calle Y te encuentras No sé A tu maestro De la primaria I ran into My teacher My old teacher Eso significa Run into No quiere decir Que corriste Dentro de ningún lugar Come by Significa visitar ¿No? Que le dicen Come by Zoom Regresa pronto O ven pronto A visitarnos Ese come by Si tú lo intentas Traducir de manera literal Es Ven por O sea no tiene sentido Come by Significa visitar She came by the store This morning Ella se paró Por la tienda Eso sería como La traducción literal Vean cómo son Como modismos Como frases poco formales Que de hecho Estas se usan más En la vida real Que muchos de los verbos Los multiword verbs Put up Significa tolerar Tolerate Pero Si ustedes lo tratan De traducir Si lo intentan traducir De manera literal Sería Poner arriba No tiene sentido No significa nada Poner arriba Put up Significa tolerate Luego tenemos Luego tenemos Esos fueron los Bueno Algunos ejemplos De multiword En general Ahora vamos a Ahondar en cada uno De los tipos Les digo que son tres tipos Los prepositional verbs Son los más fáciles Porque solamente consiste En dos palabras El verbo Y la preposición ¿No? Entonces Por ejemplo I run into Es un prepositional verb I run into my roommate On my way to class Me topé con mi roommate De camino a la clase ¿No? Ajá Nada más Consiste de un verbo Y una Preposición Espero que se sepan Las preposiciones en español Y en inglés También ya las vimos Desde inglés 2 Ya vimos preposiciones Entonces Ya deberían Poder usarlos Y lo importante también Es que como son Verbos Son prepositional verbs Ah esperen Denme un segundito Espérenme Dejenle mando Rápido alguna compañera suya Deme Ponganle pausa Se ve Deme dos segundos Yo ya casi se me olvida Espérenme Espérenme tantito Hijo de cuáles Creo que es este Sí Ya listo chicos Perdón 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 ¿Cómo se llama? ¿Qué estaba diciendo? Ah sí Que como son verbos Son phrasal verbs Son verbos compuestos Por así decirlo Se pueden conjugar Porque tienen un verbo Si se fijan ahí El run into Está en presente Pero si estás hablando De que ocurrió en el pasado Lo que estás diciendo Se puede conjugar El verbo en pasado En vez de run into Sería run into Porque sí puedes conjugar Digamos la parte del verbo Igual en futuro I will run into También puede ser Ok Entonces sí se puede Se puede conjugar Luego ¿Cuál otro tenemos? Ah miren aquí hay una lista Y se la van a tener que aprender No me acordaba de esto Estas se la van a tener que aprender De memoria chicos Vamos a repasar Uno por uno Déjenle hago un poquito De suma a la pantalla Para que lo vean mejor Y también que le puedan tomar foto Ahí se ve bien Vamos a repasarlo Uno por uno Con los significados ¿No? Tenemos ahí del lado izquierdo El verbo Con el significado No en español Sino su significado Lo que significa Ahorita yo les doy la traducción De lo que vendría a ser Así que vayanlo anotando Y al lado Del lado derecho de la tabla Tienen un ejemplo Con este multiword verb Entonces tenemos Add up to Vean ese es un Phrasal prepositional Porque tenemos Una preposición Un verbo Y una palabra ahí suelta Add up to Que es Significa Costar o valer ¿No? Add up to Cost De hecho más bien es como Subir de precio Add up to Significa subir de precio Aumento del precio Vean el ejemplo All the groceries Added up to Fifty dollars Todas las ¿Cómo se llaman? Las Los abarrotes No sé El super Digamos Todo el super Costó cincuenta dólares ¿No? Back up Eso por ejemplo Los que juegan videojuegos Saben que back up Es como se dice Refuerzos Pero también back up Como verbo Es retroceder Back up Entonces Y ver ahí también Tiene el otro significado Defend or support Puede ser defender Dar apoyo O retroceder Ya depende del contexto Que ustedes entiendan El contexto del enunciado Defend or support Tienen Hay un ejemplo The car backed up Before speeding out To the parking lot El auto retrocedió Antes de acelerar Hacia el estacionamiento O En el caso de que sea De dar apoyo Rob backed up Sally's alibi Rob Apoyó El ¿Cómo se dice alibi En español? Pretexto El pretexto de Sally O el justificante de Sally Tiene ahí Breakdown Breakdown Tiene dos significados Puede significar Stop working Que es Se rompió Breakdown puede ser Se rompió Se descompuso O Que se dividió en partes Que ese sería Un significado literal Dividing to parts También podría ser Un Una Decir que algo se quebró Pero de manera figurativa O sea una persona más bien No de Se quebró No es que la persona Se haya quebrado físicamente Sino emocionalmente Entonces por ejemplo Hay de ejemplo Perdón Los ejemplos tienen Our garbage disposal Broke down yesterday Nuestro ¿Cómo le llaman los gringos? Eso aquí en México No lo usamos ¿Cómo se llama? El triturador Triturador de basura Se descompuso ayer Tienen ahí The teacher broke down The assignment part by part El maestro Dividió Descompuso La tarea Parte por parte O elemento por elemento Tienen ahí Call off Que eso ya lo habíamos visto Hace rato Call off Es cancelar Acuérdense En el caso de breakdown Pueden conjugarlo O sea en vez de break Que sea broke down O broken down En caso de que vayan a usar Un present perfect O sea se puede conjugar Call off es cancelar Y ahí tienen De hecho ahí está conjugado Perdón Andy called off The meeting After he got sick Está en pasado simple Andy canceló la junta Después de que se enfermara O de que se sintiera enfermo Luego calm down Calmarse O relajarse Ese está un poco más Más sencillo de entender Por ejemplo Call off O sea si tú no te aprendes El call off Y lo intentas Definir O deducir Por lógica Por la traducción literal No le sale O sea call off Sería llamar afuera No tiene nada que ver Con cancelar Calm down Si podrías deducirlo ¿No? Relajar Relax Calm down And take a deep breath Cálmate Y respira hondo Come across Come across es igual Como parecido al run into Es toparse Encontrarse con algo Con alguien Walking on the shore I came across A message in a bottle Caminando en la costa Me encontré O me topé Con un mensaje En una botella Come by Ya lo vimos Es visitar Visit I just came by To say hello Solo me detuve a saludar Solo vengo a saludar Dress up Tiene dos significados Put on nice clothes Es put on Perdón Dress up Es como arreglarse Como lo que en español decimos Arreglarse O put on a costume Ponerse un disfraz Entonces ahí con el primer ejemplo Tenemos You should dress up For your job interview Deberías arreglarte O vestirte elegante Para tu entrevista de trabajo Y el otro es The kids dressed up As ghosts For Halloween Los niños se disfrazaron Como fantasmas Para Halloween Luego tienen Drop in O drop by Esos son sinónimos Pero vean Drop in Si tú intentas deducirlo Por lógica Drop in es Soltar adentro O drop by Soltar por O sea no tiene sentido Y significa visitar O sea no hay manera De que lo deduzcan Por lógica ¿No? Entonces ahí dice My aunt Sally Dropped in On her way home Mi tía Sally Nos visitó Mientras se dirigía a casa ¿No? Se detuvo Hizo una parada En nuestra casa Cuando se dirigía a la suya La otra dice Ah no es la única Que viene ¿Verdad? Si es la única Luego figure out Figure out Significa descifrar O entender Y si ustedes lo intentan Como deducir es Figurar afuera O sea O figura afuera No tiene sentido Por eso Apréndanselos de memoria Con la tablita La verdad no está tan grande La que vamos a ver en inglés 5 Es todo un mes De puros phrasal verbs Porque es una tabla Larguísima Entonces esto es nada Apréndanlo Y con eso van a ahorrar tiempo En el próximo cuatrimestre Figure out Les digo Descifrar It took us Two hours To figure out The answer To his riddle Nos tomó dos horas Descifrar la respuesta A su acertijo Luego tienen Fill in O fill out Que ese bueno Ese sí lo pueden deducir un poco Es completar O llenar Un formulario O algo así Dice You have to fill out A lot of paperwork To run For president Tienes que llenar Mucho papeleo Para postularte Como presidente Luego tienes Find out Que también es descubrir Descubrir O averiguar Find out Will we ever find out The meaning of life Alguna vez Descubriremos O entenderemos El significado de la vida Luego Get away with Avoid punishment Get away with Significa salirte con la suya O salirse con la suya Get away with Hacer algo Y salir impune Sin castigo The thief came close To getting away With his crime El ladrón Estuvo cerca De salirse con la suya Por su crimen Luego Get rid of Significa deshacerse Get rid of Dice This bug spray Should get rid of Your roach problem Este spray Esta insecticida Debería ayudarte A deshacerte De tu problema De cucarachas Get rid of Deshacerse Este también vean Como es un Phrasal prepositional Porque tiene varias palabras No son solo dos Son tres Una preposición No es cierto ¿Dónde está? No Ya pinté Al perdi Get rid Ah sí No Ese no es 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 nada más Prepositional Nada más Aunque tiene tres Olviden lo que les dije Luego Give away Give away Es revelar un secreto Por eso usan esa palabra Cuando regalan algo Los influencers Usan esa ley El giveaway Que es revelar un secreto Ahí dice ¿Dónde quede? Don't give away The ending of the movie No reveles el final De la película Luego tiene Give in O give up Es ceder Eso significa Give in Dice ahí After hours of fighting The boxer Finally gave in Después de horas de pelear El boxeador finalmente Se rindió ¿No? Cedió Go over Es revisar Es como repasar ¿No? Volver sobre tus pasos Go over Review The professor Went over The answers To the exam El profesor Regresó Para revisar Las respuestas Del examen ¿Ok? Luego Hand in O turn in Significa entregar De mano a mano Hand in O turn in The students Were asked To hand in Their homework A los estudiantes Se les pidió Que entregaran Su trabajo Su tarea Hang out With O solamente Hang out Significa salir O sea Así como en español Decimos Vamos a salir Con amigos O vamos a salir Con una chava O con un chavo Eso es hang out Eso significa hang out Ask Jerry If he wants To hang out With us tonight Pregúntale a Jerry Si quiere salir Con nosotros Esta noche Keep up Eso es continuar Por ejemplo El de Keep up With the Kardashians Ese título Significa Como mantente Al tanto O mantente En contacto Con las Kardashians Algo así Significa el título Del programa Dice Keep up The good work Sigue con el trabajo Con el buen trabajo Continúa Con el buen trabajo Let down Let down Es ¿Cómo se dice En español? Decepcionar Por eso la canción De los Beatles Se llama Don't let me down No me decepciones Entonces Disappoint Son sinónimos Let down Es una Les digo Como una versión Menos formal Más de la vida Cotidiana De decir Decepcionar En vez de disappoint Pero significa lo mismo Entonces Don't let me down By dropping out of school No me decepciones Renunciando a la escuela No abandones la escuela No me decepciones Load up on Esa pilar Load up Esa por ejemplo Si es un phrasal prepositional verb Tienen preposición Tienen este verbo Y tienen una palabra YX Bueno de hecho Ahí tienen dos preposiciones Ah no es cierto Load Ah no si Load up on Load Sería el verbo Up on Son dos preposiciones Es un phrasal prepositional Before you go hiking Load up on Food and water Es como apilar O como Empacar Antes de irte De caminata O de escalar Al cerro No se Empaca Comida y agua Luego tienen Look after Esto es cuidar Look after es cuidar Who will look after the kids Quien va a cuidar a los niños Look down on Es lo que en español decimos Mirar por encima del hombro O sea sentirse superior A alguien Por lo que sea Por dinero Por físico Lo que sea Eso significa Look down on You shouldn't look down on people With less money No deberías sentirte superior A la gente con menos dinero que tú Look forward to Es anticiparse O también Look forward to Es como Estar ansioso O sea como Estoy ansioso por salir de vacaciones En inglés dirías I am looking forward To Get on vacations Eso significa Look forward on Perdón Look forward to Vean ahí dice I look forward to meeting you in person No puedo esperar O estoy muy ansioso por Conocerte en persona Luego tienen Look into Sería como Investigar Como adentrarse Sería look into The chief promised He'd look into The charges of bribery El jefe De policía Prometió que indagaría O indagar puede ser Indagaría En los cargos de Beibonería Que aquí es como Alterar ¿Cómo dicen? Alterar el orden público Look out for Es como Proteger O estar al pendiente De Look out for La niñera Prometió que estaría Muy al pendiente De los niños Y ahí tienen otra Que dice If you go surfing Look out for sharks Ahí sería como Ten cuidado Si vas a surfear Ten cuidado Con los tiburones Y ya La otra parte De la tabla Está más chiquita No hay tanto problema Look over Es como Examinar Como analizar Have an editor Look over your draft Before you turn it in Ten un editor Que revise Analice Tu borrador Antes de que lo entregues Look up to Es admirar Ahí dice respect Pero es admirar Más bien Look up to I look up to The hardworking executive Yo admiro Al ejecutivo Que trabaja duro Make up Tiene dos significados Bueno Ahí solamente vienen dos Que make up Puede ser Maquillaje Pero bueno También puede ser verbo Pero bueno Ahí no viene Dice Fabricate o invent Make up Es inventar O sea inventar Una excusa por ejemplo Eso es make up O perdonar Make up Según esto Forgive Entonces tienen He made up that story About the haunted house Él inventó esa historia Sobre la casa de embrujado Eso es make up O We had a nasty fight But we made up The next morning Ah bueno No es forgive Es como hacer las paces Más bien El made up Tuvimos una pelea fuerte Pero hicimos las paces A la mañana siguiente O resolvimos nuestras diferencias A la mañana siguiente Pass away Es morir Es como decir En español que dice Ay no digas No digas se murió Y falleció Porque murió Suena fuerte Suena feo Sus jaladas Pero bueno Pass away Es fallecer Es como una manera Un poquito más Delicada De decir que murió alguien Entonces She passed away At the age of 99 Ella falleció A la edad de 99 Pass out Tiene dos significados Desmayarse O Rolar Algo así como En español decimos Rólalas Y ya se pasan No sé La bolsa de papas Y se están compartiendo Algo así Es como rolar El pass out Pero también puede ser Desmayar No lo vayan a confundir Con pass away Porque si no Va a haber ahí una confusión Alguien se desmayó Y dices Ay se desmayó Pero en vez de decir He passed out Dices He passed away El susto que se va a llevar La otra persona Entonces dice ahí Taylor passed out After spending too much time In the heat Taylor se desmayó Después de pasar Mucho tiempo en el calor Y usando el otro contexto Como si fuera Rolar Distribuir Pasar Dice The professor passed out Study guide for the exam El maestro Distribuyó Roló Pasó Una guía de estudio Para el examen Pick out Es elegir Pick out your favorite t-shirt And I'll buy it for you Escoge tu playera favorita Y yo te la compro Put off Es No es lo mismo que call off Porque call off Es cancelar definitivamente Put off Es posponer Ok, tengan cuidado con esa Put off He put off the meeting Until he started feeling better Él pospuso la junta Hasta que se sintió mejor Put off with Lo que veíamos hace rato Significa tolerar Como aguantar algo Put off with Ahí dice I can only put off With so much misbehavior Solo puedo aguantar Cierto nivel de Niños mal portados ¿No? De malos tratos Run into Ya vimos Toparse con ¿No? I ran into An old friend At the reunion Run out of Es que se te acabó Algo Run out of You don't want to run out of gas Around here No te quieres quedarse En gasolina Estando aquí Eso significa Run out Off Puede que sea Que se te acabó el agua El gas La comida Lo que sea Run out of Que se te terminó algo Es quedarse sin algo Set up Organize Set up We set up a club Devoted to studying Shakespeare Armamos Eso significa set up Armar Armamos un club Para estudiar a Shakespeare Sitting for Es sustituir Vean como Ustedes podían pensar Se sentó en algo ¿No? Y no Es sustituir Mrs. Brownie Sitting Sí Sustituir Si no hay otra palabra O suplir Mrs. Brownie Sitting in For Mr. Jones At the meeting Mrs. Brown Estaba sustituyendo A Mr. Jones En la junta Split up Es divide Que rompes algo Divides algo En dos partes Mrs. Maple Split up the class Into three groups La señorita Maple Dividió al grupo En tres Luego Stand by Es Como defender O ¿Cómo decir? Pues sí Como estar ahí Como cuando decimos en español Estar al pie del cañón Ahí dice We stand by Our decision Permanecemos firmes En nuestra decisión Por eso la canción Se llama Stand by me Es como Permanece a mi lado Sin importar lo que pase Eso es lo que dice la letra Si usted le pone atención A la canción Si le ponen atención A la letra de la canción De stand by me Es eso O sea A pesar de que se caiga la luna A pesar de que los mares Se sequen Quédate conmigo Eso significa La canción Por eso es Stand by me Permanece a mi lado Eso significa Permanecer Stand by De hecho Cuando No sé si han visto Luego programas Que hacen alegoría A programas viejos O películas viejas Que se corta la cinta O hay problemas técnicos Dice Stand by Porque es Permanece ahí ¿No? Espera un minuto ¿No? Que aparece ahora en español Luego tienen Think over Es como Considerar Recapacitar You should think over your decision Deberías recapacitar tu decisión Throw away Es tirar O deshacerse de Throw away your trash Before you leave the park Tira tu basura Antes de dejar el parque Try out Es probar O intentar Try out this new vacuum cleaner On your carpet Intenta Prueba esta nueva ¿Cómo se dice? Aspiradora En tu En tu Ah se me olvidó ¿Cómo se dice? Alfombra En tu alfombra Turn down Es Reusarse a Por eso la canción Es turn down For what Turn down Reusarse a Joe surprised us all By turning down The promotion Joe nos sorprendió a todos Al rechazar Esa promoción Ese ascenso De puesto Y finalmente Use up Igual es Que se te termine Algo Que usaste tanto algo Que se te terminó The planet Used up All of its Uranium reserves El planeta Al planeta ya se le acabaron Sus reservas de Uranio Ok chicos Esos son todos Los verbos Obviamente no les voy a Preguntar todos En el examen Pero si estudien Todos Ok La verdad no me acuerdo Cuales vienen Pero Hasta aquí vamos a dejar Hoy Tienen alguna duda Chicos Capturen esa Esa tabla Y esa que la quieran Pasar en español La quieran pasar a mano O que la quieran Este Imprimir y pegarla En su cuaderno Como ustedes Acomoden Yo les recomendaría Que la transcribieran Porque se te queda Más Pegado en la cabeza ¿No? Pero como quieran Tienen alguna duda Chicos Sobre los temas Que vimos hoy Que si avanzamos Bastante Es lo bueno De este grupo Avanzamos mucho Y apenas es nuestra Segunda clase Avanzamos Casi la mitad De las temas En dos días Bueno En dos semanas Cuatro horas Perfecto Perfecto Los demás Perfectísimo Uriel Super chicos Entonces Hoy no hay tarea Acuérdense Que bueno que nos recordó Uriel hace rato La próxima semana Ya es en línea Ya va a ser en línea Siempre Ya no va a haber nada Perdón En línea En presencial Ya no va a haber nada En línea Ok chavos Entonces el próximo martes Los veo ya No sé en que salón nos toca Ah en el aula 28 Nos toca Es la de abajo ¿No? Donde nos toca siempre Sí, sí, sí Ahí nos toca chicos Entonces ahí los veo El próximo martes Te doy en 8 Cuídense chicos Lleguen temprano Y pues nada más Los veo el próximo martes chavos Cuídense Bonito